Con cigarrillos y vino, voy esperando, sé que volverás un día, mas no sé cuándo. Con vino y cigarrillos, si todo el tiempo, será el tiempo de la espera, vendrá otro tiempo. Con cigarrillos y vino, voy esperando, sé que volverás un día, mas no sé cuándo. Con vino y cigarrillos, si todo el tiempo, será el tiempo de la espera, vendrá otro tiempo.